Marisol Jota, también conocida como Marisol Ortiz, era una chica más, exactamente igual a cientos de chicas que cruzas todos los días camino al trabajo. Sin embargo, un día su vida dio un giro inesperado y se convirtió en una de las mujeres más llamativas de las redes sociales. Aquí te mostraremos detalles de su vida, pero antes, regálanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del planeta. Marisol Jota es reconocida en todo el mundo por sus perfiles en las redes sociales. Y no es para menos, ya que su apariencia y su elegancia sobresalen entre millones de perfiles. Esta californiana que creció en Chihuahua, México, es hija de un empresario y una ama de casa, y pasó toda su infancia llevando una hermosa vida familiar con hermanos y primos. Nacida el 25 de junio de 1991 y criada en una familia católica, Marisol creció llena de miedos y complejos con su imagen, hasta que gracias al deporte y la meditación pudo cambiar la percepción de sí misma. Con una seguridad que desconocía, comenzó su carrera como modelo. Aunque estudió la carrera de nutrición y dietética en la Universidad Estatal de California en Long Beach, hoy parte del trabajo de Marisol es empoderar mujeres, para que puedan lograr el cambio que modificó su vida. Con un metro 74, 55 kilos y una cirugía que le permitió aumentar su busto, Marisol se siente feliz con su aspecto y dejó de verse a sí misma como el patito feo que se sintió alguna vez. Y hoy, con un patrimonio que supera los 7 millones de dólares, contratos de modelaje en Dubái y Alemania y millones de seguidores en Instagram, la reina M, como sus fans la conocen, ama su vida de lujo, la buena comida y salir de compras. Y tú, ¿crees que Marisol se ve bonita? ¿Piensas que escogió bien al dedicarse al modelaje y no a su carrera? Deja tu comentario, suscríbete y sigue mirando estos vídeos que elegimos para ti.